Pues yo creo que lo básico y lo fundamental es tener una comunicación interna muy fluida con los empleados. Yo creo que también es necesario crear proyectos de aprendizaje para que sea una constante dentro de la propia empresa y sobre todo focalizar y buscar aquellos influencers que puedan dinamizar tus mensajes. Yo creo que eso es en esencia, porque yo creo que la cultura se debe de asimilar pero teniendo bien atadas las conexiones. Yo creo que las conexiones son básicamente la comunicación, el aprendizaje y tener personas que difundan tus mensajes.